A las mujeres de beca les gusta mimarse y salir estupendas de casa. La pequeña Harper, que en menos de dos meses cumplirá un añito, es muy selectiva a la hora de escoger prendas para su armario. No le gustan los modelitos cualquiera, sino que solo se fija en los que más cifras tienen en el precio. Y es por eso que el centrocampista reconoce que sigue trabajando para que a Harper no le falten sus vestiditos de firma. El futbolista bromeó con que no podía jubilarse todavía, ya que a su hija le gusta la ropa de diseño y eso es algo que cuesta trabajo mantener. La estrella del deporte, que gana al año unos 200 millones de euros aproximadamente, contó que su hija de 11 meses tiene los mismos gustos caros que su madre. Y es que Harper vive entre algodones desde el momento en que nació. Toda la familia tiene puestos sus ojos en la pequeña. Beckham acudió al programa de Today Show y contó que Harper cuenta en su habitación con un vestidor inmenso para almacenar sus vestiditos. El futbolista tiene claro que para mantener el nivel de vida de las mujeres de su familia tiene que seguir trabajando. Es por ello que recientemente ha vuelto a firmar con Los Ángeles Galaxy por dos años más. ¿Pero qué pasará cuando David deje de trabajar?